Música Aquí le damos una lavada a las mollejas, vamos a hacer mollejas de pollo con chile rojo Están bien lavaditas, le puse una tapita de vinagre Para que no huelan feo Bien se lavan bien Estas las puede conseguir en la walma Y aquí tenemos nuestra agua para las mollejas, le voy a poner una cebolla pequeña Y cuatro dientes de ajo Y aquí le voy a agregar las mollejas para que se cocinen Y sale lo único que les voy a poner Y las dejo que estén bien cociditas para poderlas guisar con el chile rojo Le voy a agregar la sal Y la vamos a tapar Aquí les muestro lo que le voy a poner a mis mollejas Chile guajillo Chile de árbol Chile puya Cebolla Y ajo Y sal Es todo lo que le voy a poner Aquí voy a poner Aquí voy a poner mis chiles a remojar para que se suavicen Y ponerlos a moler Los dejamos que hiervan un poquito Después los apagamos y los dejamos que se enfríen Ya voy a moler mi salsa Le puse el ajo y la cebolla Y no suiza Y poquita sal Es la primera vez que voy a cocinar en estas cazuelas de barro A ver que tal queda Le vamos a poner poquito aceite Vamos a dejar que se dore un rato Para que después le pongamos la salsa Y dejarla hervir un rato también Estuvieron los frijoles mismos Listos para la El guisadito este Ojo no se antojan Y ahí quedó el arrocito también Para acompañarlo Ya casi, ya casi Otro poquito para que estén bien doraditos Vamos a ponerle la salsa Y ya nomás lo dejamos que hierva Y listo para servir Quedan pero bien ricas Traten de hacerlos Y verán Que les van a gustar No olviden darle su dedito arriba Chicos y chicas Los que ya están suscritos Los que no también los invito A que se suscriban Y que la preparen Esta buena comidita Para que disfruten De un buen platillo Vamos a ponerle un platillo Un platillo Y ahora es